Yo solamente quiero bailar Primer participante de la tarde, adelante Guau, deslumbran sus ojos Dios mío, por favor, lo que es esto Socorro Dos encima tiene Vamos a hablar primero con ella, preguntarle cuál es su nombre Analia Hola Analia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde venís Analia? De Carapehuá De Carapehuá, muy bien, mira, ¿por qué lejito viniste hoy? En vez de mirar a la cámara, porque atención compañero, ustedes van a votar Ahí estamos admirando nuevamente este color, este es el famoso color verde Yo tengo pardo Yo tengo un halago para Analia A ver ¿Son tus ojos esos zafiros brillantes que veo? Ay, juez Se desmayó allá para ti ¿O? ¿O son tus lentes de cara? No, para Carlito empezaste también Ingla fue, no fue Carlito Ya está Atención, permiso, voy a recibir a más participantes Sí, ya continúo así Somos conectados Ah, pero acá en Combo luego vinimos Ay, me muero encima ¡Corro! Acá vi los tres colores de ojos A ver, venimos más al medio, por favor Por favor, esta familia que se niega ¿Cuál es el nombre, mami? Soledad Trudy Soledad, por favor, ¿qué hojas? Arrancamos No, mira Soledad Trudy Primer plano de estos hojasos de la mami Yo ya no entiendo más ni qué colores ¿Alguien me ayuda con el color de estos ojos? A mirar así en primer plano Bueno, esta gorda, hermosa, ¿cómo se llama? Samira Ailem ¡Wow! Samira, ¿cuánto tiempo tiene Samira? Ocho meses Ocho meses, ¿hasta qué mes se dice? Y él también es tu hijo Él también es mi hijo Por favor, este color que me encanta Pues te salieron así con colores distintos Estamos entre seis hermanos y tamo ¡Qué churro! Amén, amén, amén ¡Qué churro! Adelanta, hablando de Handsome Pero, ¿cuánta elegancia? ¿Qué churro, verdad? Hablando justamente, por favor, estos hojasos Pero, Pati, déjala que desfila, amiga Estaba haciendo el sur ¡Claro que está churrando! Le vamos a preguntar el nombre Héctor Héctor, vení acá ¡Santi González! Cuando pequeño ¿Te dijeron que le parecía a Santi González? Sí, claro, González El programa, ¿verdad? ¡Encanta! Como completito Bueno, seguimos con los hojasos Presentando el tercer y cuarto participante Señora, por favor, adelante Hola, señora Por favor, miren lo que son estos ojos de la doña Vení por acá, aquí en la luz, para que se te vea mejor ¿Cuál es tu nombre, doña? Judith Doña Judith, ¿de dónde deline? De Luque De Luque, muy bien Yo quiero que le das un primer plano a los ojos de doña Judith Que me gusta que se delineo así, onda Cleopatra Porque así se nota más todavía el color de los ojos Para mí que es medio, a ver ¿Qué color decís vos que tenés? Dos colores tengo Dos colores tenés ¿Vos sabés qué? Medio pardo Una mezcla con miel podría ser, ¿verdad? Gris Gris A la pinta Dice que ya me perdí A continuación Por parame todo Esto es desfile ¡Adelante! Llegó la quinceañera Ya le quieren hacer desfilar No me importa Vamos a desfilar Seguramente hay permiso de papá, de la mamá ¿Por qué no? Yo voy a adivinar tu nombre Amanda ¿Viste? No me pregunten cómo lo hice Les repito Por favor, otra vez, primer plano Las cejas que tiene Amanda y esas pestañas ¿No? ¿Sabés qué? Amanda, ándate Chau, Amanda No quiero más saber nada Qué bello, Amanda Ya me piché Muy hermosa, Amanda Muchas gracias Ahí a esperar a un costadito Porque tenemos que recibir A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Al sexto o la sexta? A ver ¿Será que vino algún ojo azul? No sé Por ahí Por favor Qué hermoso Adelante Aquí en Combo Otra vez Yo no sé cómo van a ser Para elegir No, vamos, Pati ¿Vos también? Yo porque Yo simplemente soy una mediadora Ay, mami Por favor, acompáñame, mami ¿Cuál es tu nombre? Sandra Hola, Sandra ¿De dónde venís? San Lorenzo De San Lorenzo Por favor, el combo Aquí el hijo sacó Los mismos hojasos de la mami ¿Qué? ¿Es que eso no son los líquidos? Son las asustadas No me confundir No me confundir ¿En serio? Adelante, por favor Vení y defenderme, señor Porque me están tallando Aquí llegó mi pedido Pero, Pati, vos estás ¿Quién te vamos a estar tallando? Vos estás tallada Desde que naciste A mano, amiga Bella Vení y defenderme Siento que es muy grande Mi frente No Yo tu equipo no sé No, no sé otra cosa, Pati ¿Cuál es tu nombre, señor? Miguel Ángel Evers Miguel Ángel Pero te dice, ¿así es muy serio tu hijo, señor? A veces. A veces. A veces. Ahora nomás porque está todo tímido. Y ahora porque está en televisión. Está por eso. Pero se va a reír. Yo quiero hacer una cosa. ¿Pueden enfocar ahí en primer plano el ojo de Don Miguel Ángel? Mirá lo que es. Mirá un poco hacia la luz. Ahí. Ahí. Es una mezcla entre... Tu ojo rojo picó Don Miguel. Es Tomás, ¿de dónde ha venido ese? No, 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 mira. ¿De Concepción? De paso a la receta. ¿En serio me decís? Sí. Norteña. Sí, qué linda ya sos. Qué linda sos. Doña Ade Serán se te dice, ¿verdad? ¿O cómo? Sí. Doña Ade. Doña Ade. Bueno, a ver, ¿qué le va a contar la edad? Doña Ade, por favor. Ahí ya se va a hacer... No tengo problema en decirte. ¿Cuántos años? 54 años. Muy bien. Eso, bien. Ahí Carlito viene a asesorarse. Ya que estás acá, Carlito, ¿de qué color son los ojos de Doña Adelaida? Son entre una mezcla de turquesas, pardos, tiene algunos puntos y destellos de colores pardos. Muy, muy, pero muy bellos, realmente. Hasta inclusive como... Adela, acá viene el nene que tanto, que no hay que llorar, encima está con una cara que espero que se le haya pasado ya. Vení por aquí, Doña, por favor. Vamos a buscar mejor luz. ¿Cuál es tu nombre? Karina. Doña Karina, le voy a preguntar, a ver si ya se le habrá pasado el enojo. Sí, pero... Bueno, por favor, primer plano a estos ojazos de Karina, mirá un poco, ya que posa y todo. Yo no sé si se puede apreciar ahí, tras la cámara, verdad, el color que tiene, pero de verdad, un color súper lindo, súper clarito, un verde bien profundo. Verde, ¿verdad? Es verde. Es verde. Me parece que es el más verde que tuvimos entre todos porque eran como mezcladitos con marroncitos. Adelante, por favor. Última participante en esta puerta de ojazos. Vení por acá. Vamos a preguntarle el nombre primero. ¿Cómo andamos? Todo bien, Isolde. Hola, Sole. Isolde. 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 Así primero. Yo primera vez, ¿ustedes escucharon ya hacer? Yo estoy viendo... Yo cuando me despierto. Compañeros, yo no sé si se va a pillar el... Fíjense en este lado. Eso es, a eso me refiero, eso es la heterocromía. Pero, ¿es tu caso? Sí. Porque yo pensaba que la... ¿Cómo es? Heterocromía. Heterocromía. Yo pensaba que tenía que ser... A ver, déjame ver bien. Vale, tú no... Medio te intimida, Carlito, porque está a punto de entrar en su cara. Espera, espera. Pero, ¿viste lo que es? Divino realmente. Por esos ojos, realmente yo cruzaría un mar. ¿Qué digo? Ya sea, no. Y por esos ojos, me desvelo. Gracias. Está del ojos verde. Claro, qué bueno. Súper raro. Segura para que no pinzas... Heterocromía. Seguro no pintaste, no te alcanzó un pincel. O usó la mitad, nomás un lente de contacto. Y se le rompió el lente de contacto, ¿verdad? No, no, no. Ahí está, ahí se puede notar, se puede... A ver, vamos a detallar la heterocromía. ¿Qué música estamos escuchando al fondo? Es de Armagedón. ¿Eh? Un grupo de heterocromo, ¿no? ¿Qué tienen que ver? Bueno, quiero que pasen todos. Muchas gracias. Isolde, ¿verdad? Isolde. Isolde. Isolde, Pati. ¿Cómo no vas a darte cuenta, Isolde? Vengan todos, no sé cómo vamos a hacer. Se va a hacer difícil esto, ¿verdad? Va a estar muy, pero muy difícil. A ver, por favor, si pueden agarrar todo el centro. Bueno, les quiero recordar, son ocho participantes, Belú, ¿verdad? Son ocho en total. Algunos vinieron en combo, pero participa la mami por acá. Aquí arrancamos con la primera participante. A ver si te acordás sus nombres, Pati. No voy a acordar de Héctor, el único que me acuerdo es su nombre. Pues, Soledad, arrancamos con, voy a preguntar de vuelta. Analia. Analia, Héctor, Soledad, Judith, Amanda, Sandra, Miguel Ángel, Karina, Adelaida y Isolde. Son diez participantes en total, compañeros. Hay muchos que van a tener que decidir uno. Espera, ¿qué? La de Rojo, a la señora de los bebés. Ah, la señora Soledad. ¿A Soledad? Sí. Muy bien. Bueno, felicidades, 500 mil guaraníes para la doña. ¡Cachete! ¡Cachete! Que me atendé porque la gorda escuchó 500 mil y se despertó. Se despertó los 500 mil. Felicidades, Guaranía. Sí, sin más, gracias. Bueno, a disfrutar el premio. Bueno, agradecida también con toda la gente que se vino a participar. Nosotros aquí ya entregamos los primeros 500 mil guaraníes de la tarde, compañeros. Yo solamente quiero bailar.